¡Aléjate de las mujeres! Ese es mi lema. No puedo. Ni yo. Ese es mi problema. No sé vivir sin ellas, no sé vivir con ellas. Siempre estarán rodando por mi cabeza. Ella se fue con un jamelbo español. Espero que me venga algo mejor. Yo te entiendo. Da igual lo que diga, da igual lo que haga. Ella irá donde quiera que tú te vayas. Eso si no es la hija de King Kong. Espero que nos venga algo mejor. Ya puedes ser muy educado o un setter descarado. Porque nunca acertarás. Serás un intruso, te sentirás confuso. No busques explicación, esta es la solución. Será la rana, el renacuajón no anda. Oh, lo siento mucho. Dos, tres, cuatro. No sé estar sin ellas, no sé estar con ellas. Los tengo siempre andando por mi cabeza. Yo sé que tú piensas igual que yo. Espero que me venga, espero que me venga, espero que nos venga algo mejor. Llamada para la rena, Gustavo. ¿Tú eres Gustavo? Sí. Teléfono. No suele verse alguien tan verde con un futuro tan negro.